Yo, it's the movie man, chocolate blanco, ya hay tori, let's go Má, ey, mujeres beben, así vacilan, otras se escapan, se van de gira Si tú la miras y se sonríe, ella está buscándose el castiga Pártela, ya el tiro se hace canto, ella te la vive pariseando Cuando el reggaetón se le mete por la falda Reina de la disco, parte en falda Anda, pártela, ya el tiro se hace canto, ella se la vive pariseando Cuando el reggaetón se le mete por la falda Reina de la disco, parte en falda Anda, no pierdas el tiempo, cógela, llévate en la carreteala Toca la, besa la, pégate y sobeteala Nunca la cele, pero si llévala y jele, dele lo que quiere, quiere, lo que quiere Las mujeres quieren sexo, alcohol, discoteca y reggaetón Coge tu dama y dale, está maduro, sin compasión Coge tu dama y dale, flama que ya se prenden Ella está ready para destrucción, prende, vela, dale, cándela, quémala Divide sus piernas como en silaba, ella está loca que la parche Si no te descalpa, malta, tala duro que ya rompe espalda Ella lo que quiere es una noche sentir, aunque mañana haiga adiós, así es que ella vive, así es que ella anda feliz y muere por reggaetón Ella lo que quiere es una noche sentir, aunque mañana haiga adiós, así es que ella vive, así es que ella es feliz y muere por reggaetón Pártela, que al tiro se hace tanto, ella te la vive pariciando Cuando el reggaetón se le mete por la falda, reina de la disco parte espalda Anda, pártela, que al tiro se hace tanto, ella se la vive pariciando Cuando el reggaetón se le mete por la falda, reina de la disco parte espalda Ella me mira, la miro, ella me suelta un suspiro, yo me le pego al tiro, le pregunto lo que quiere Un chocolate sabe que todo lo tiene, después de este lugar soy el que más mala te tiene Óyeme baby, esta canción te la dedico, el más bacán de Chile con la movie en Puerto Rico Escucha el ritmo y déjate llevar, que después de esta noche conmigo vaya a soñar Uy, ella se siente feliz, después de un par de tragos ya me pide un kiss Kiss, besos te voy a dar mil, como dice el coro yo te voy a partir Ella lo que quiere es una noche sentir, aunque mañana higa adiós Así es que ella vive, así es que ella anda feliz y muere por reggaetón Ella lo que quiere es una noche sentir, aunque mañana higa adiós Así es que ella vive, así es que ella es feliz y muere por reggaetón Pártela que al tiro se hace canto, ella te la vive pariseando Cuando el reggaetón se le mete por la falda, reina de la disco parte espalda anda Pártela que al tiro se hace canto, ella se la vive pariseando Cuando el reggaetón se le mete por la falda, reina de la disco parte espalda anda Oye, el rey del discotequeo pesado, y en tu voz, chocolate blanco Chocolate blanco, que lo haza, de Puerto Rico a Chile, haciendo la unión ok Chanto Oliva, chocolate blanco, Barret, Sammy, El Acaso, Mati Red, Lito, Marco Motherfuckin' Movie, man, así es que nosotros lo hacemos, ok De Ponce a Studio Yo, aquí te gusta la disco, aquí tú tienes pa' la disco, pa' la disco Madrid, 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 Madrid Gracias por ver el video.